Y además la dividieron en dos constructoras, uno hacía la alberca y el otro hacía el gimnasio. Y el punto de unión, que son las columnas centrales, llegaba y le dije juntos y decía oye ya puedo colgar todas mis estructuras y este no acaba. Entonces todo este proceso fue muy interesante, muy muy interesante. Fue una obra que se terminó a tiempo y por tiempo digo que el 11 de octubre, que al día 12 se inauguraba. Pero bien todo, afortunado. Y ahí sí, lástima que la pinta el departamento central del color que le sobra en Zapalapa. Rosas, lindas, lo que sea, las en pedazos, pero pues ni modo. Bueno, representar a México y ver alzar una bandera difícilmente se controla uno, ¿eh? Pero no nomás yo. Y eso lo noté más en Río de Janeiro, en un campeonato del mundo. Cada tres metros había una... hasta bandera y dos personas subíamos la bandera. Y a la hora que veías al de allá que estaban tocando su himno y subiendo la bandera, un burro de este tamaño, la haciendo lágrimas. Luego no son, si luego al de allá volteabas y hasta bromas, ya están chillando. Yo fui bastante loco. Corrí coches de carreras. Belié barcos que afortunadamente me llevaron a hacer olímpico. Jugué golf bastante bien. Creo que también el trompo, pero no me acuerdo. Ciudad para mí Como yo pienso, como yo siento Roma Porque es inesperada Porque es espontánea Porque todo tiene menos orden Porque todo son sorpresas Se va caminando por una callecita Y te encuentras la Piazza Navona Con cuatro fuentes que te caen de la calidad París París no, París es una ciudad atrasada Y muy normada Y bellísima, indudablemente Una cantidad de trabajo Impresionante Si no había horario No había días A veces por placer Y a veces por trabajo Que afortunadamente también para mí fue un placer O sea, nunca me molestó El tener que hacer un trabajo de arquitectura Al revés A mí lo que me molestaba Era no tener el trabajo Y teníamos esa ventaja Yo creo que por eso salíamos tantos Y tan a prisa A todos nos estaba esperando el trabajo Ya sabías que saliendo Ibas a ver a fulano Y te daban el trabajo Ya habías hablado con uno de tus profesores Oiga, me echan la firma Y sí, te echaban la firma Debe ser apabullante para ellos Apabullante Saber el trabajo que les va a costar No sé si a todos Habrá algunos que tienen Las relaciones suficientes Pero los que no las tienen Van a sufrir seriamente Esto ha cambiado Y te lo voy a decir gráficamente Era un embudo Estudiabas y estudiabas Y estudiabas Y salías como arquitecto Arquitecto que trabajaba en proyectos Había por ahí uno que otro desvaneado Que se le describía Acaba al cálculo O a construir O a qué sabe qué Pero la mayoría salíamos a eso Ahora El embudo se invirtió Entran por aquí Y salen Pues puede ser desde secretario de estado Hasta Pues qué te diría Residente de obra Hay muchos trabajos que hacer Aquí viene una de las Posiciones personales Que me ha creado Grandes Grandes Discusiones A nivel de mesas redondas Sobre todo En la UNAM Porque soy de los que digo Que no se puede enseñar Arquitectura Se puede enseñar El oficio Pero hacer arquitectura Esto es explicarle a alguien Por qué un espacio Contenido determinado Que es con lo que debemos trabajar Debe medir 240 O 358 Y lo tengo que pintar de blanco O de sepia O lo tengo que volar por aquí O por allá Eso No lo enseñas nunca Nunca Enseñas Eso que tú dices Cuando entres a un lugar Que no conoces Chúpalo todo Velo Analízalo Y sobre todo Cuando te sientas Muy a gusto Si tú llegas a un lugar A cualquier actividad Y te sientes a gusto Empieza a voltear A ver Colores Materiales Alturas Recubrimientos Formas Y ahí es en donde vas a aprender A hacer arquitectura Yo todavía no sé Y a mí Nadie me enseñó arquitectura El oficio Me lo enseñaron Pero de arriba A abajo Además Esto Es relativamente No digo chistoso Pero sí De casualidad El maestro Caspé Decía No te preocupes Tanto Lo que tienes que hacer Es sacudir Tu proyecto Para que se le caiga Todo lo que le sobra Y vas a ver Que te vas a vivir Muy bien Y la otra Es lo que me decía No, te puedo enseñar arquitectura Te puedo enseñar a construir Te puedo enseñar Todos los tips Que quieras Pero tu calidad Plástica vieja Es así Ya no sé No sé cómo llegar No entiendo al hombre inculto A menos que Por desgracia Tenga un problema Mental Porque si algo tiene México Aunque no lo creamos Son bibliotecas Pase cultural Caray Tenemos cuatrocientos Más mil años De De cultura Está íntimamente relacionada La cultura Con Con nuestra carrera Y afortunadamente La carrera Per se Cuanto menos como yo la estudié Y con el interés que yo tuve Me conectó con la música Me conectó con la lectura Me conectó con la historia De repente me ponían Y esta catedral La hizo Fulano de tal En tal año Brunelowski En Florencia Pues digo En ese momento Todo Venecia Todo Florencia Todo Te lo echas Es una materia Que no sé Por qué quitar También Historia del arte Pero Era historia del arte No era historia De México Tenías que poner Unas matadas Pero De esas Porque si no Con el maestro No pasabas Quienes estar en Primero y segundo año Entonces si te conecta Con muchas cosas Tú vas a una reunión Y están unos médicos Hablando Y a los dos minutos Dices Con permiso Viejo Porque En primera No te entiendo Y no sé Qué hacen ahorita Hablando De la pituitaria Conectada Con quien Sabe qué En cambio Un arquitecto Habla de su obra O de la obra O de lo que hicieron Si te gustó Lo que Hizo un señor Que se llama así En tal lado Y todo el mundo Presta atención Y además Sabes Se te aplica Tu panorama Cultural Es mucho más sencillo Hay veces que los muchachos Allá arriba Me dicen Hoy no nos dé clase Platíquenos de tal cosa Y hay veces que les tengo que decir Pues ya se las quedo De ver para la próxima Porque de esto No me acuerdo De nada Pero Les platico De las Lo que puedo Y eso es lo que más Me interesa a mí Generar una Inquietud Y que se den en cuenta Que esto no nada más Es hacer un proyectito Y mucho menos Nada más dibujar bien Que ese es el gran error Pero gravísimo error Todo el que dibuja bien Y de que acaban El 80% De lo que están haciendo Ahora los arquitectos Tratando de pintar Y digo tratando Porque no pintan Dibujan muy bien Dibujan muy bien Dibujan muy bien Gracias.